2015 será un año de crecimiento para el sector del automóvil, un crecimiento moderado impulsado por las ventas en China, Estados Unidos y por la incipiente recuperación en Europa. Al menos eso es lo que augura el presidente del grupo japonés Nissan Carlos Ghos. Durante una presentación en Río de Janeiro el ejecutivo brasileño estimó que el incremento del sector será de entre el 2 y el 3% durante 2015. Crecimiento que mantendrá las incógnitas de mercados siempre prometedores como Rusia y Brasil y en los que Nissan intentará afianzarse este año. En Brasil el fabricante nipón confía en duplicar su cota de mercado hasta el 5% con una apuesta de negocio que pasa por ampliar nuevos productos, incrementar la localización de la compañía en tierras brasileñas y el resto de Latinoamérica y afianzarse como la primera empresa japonesa en Brasil. De cara al mercado brasileño el presidente de Nissan se mostró optimista para 2016, consciente de que los milagros a corto plazo son imposibles y de que la compañía cierra un año que en su opinión fue muy decepcionante en el mercado local.